Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la LTD MH417. La guitarra viene en un color opaco, negro opaco, que me gusta mucho. Viene con 24 trastes y está hecha en una sola pieza. El enganche entre el máster y el cuerpo es suave, como flequillo de chino. Y bueno, está muy cómoda, la verdad. Tiene la escala, creo que es 26,5 o 27 en el peor de los casos. Pero la escala, comparado con otras guitarras de 7 cuerdas, es como bastante chiquita y está bueno. Eso, eso es algo a favor. Micrófonos EMG, que suenan como la recalcada concha de su madre. Todas las clavijas de un solo lado. Me gusta, la pala me gusta. Bueno, nada, en definitiva, está muy buena la guitarra. Vamos a escucharla, voy a tocar un poquito libremente. No, nada, en definitiva, está muy buena la guitarra. No, nada, en definitiva, está muy buena la guitarra. No, nada, en definitiva, está muy buena la guitarra. Si hay algo que quiero destacar de estos micrófonos en particular, es como se diferencia el sonido de lo grave con lo agudo. En otras guitarras activas, por ejemplo, la Demon, lo que pasa cuando tocas el grave y tocas el agudo es como que no se... Como que se embola todo y en este... Puedo estar tocando acá... Y no se pierde ninguno de los dos sonidos en el otro, no se mezclan los sonidos. Eso es algo muy importante. Vamos a escucharla un poquito en limpio. Ups, vamos a cambiar de canal. Ahí va. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Claramente Me la han prestado Para Hacer esta review Es una guitarra muy cara Así que Nada Digamos Tiene todo lo que uno buscaría De una guitarra de alta gama Y está muy bien Responde muy bien O sea Es una gran, gran, gran guitarra Bueno Eso fue todo por el video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!